y mi fe es inquebrantable y si estoy aquí es porque Dios lo ha permitido va a tener cosas grandes para mi pueblo y si ahora me toca pagar esta injusticia lo estoy haciendo con un honor muy grande porque voy a salir de acá con una dignidad alta y con mi honor intacto señor juez mi situación en la cual estaba para venir acá era claramente porque yo nunca quise negociar con el gobierno del movimiento al socialismo no soy un vendido ni voy a negociar mis principios ni los principios de mi pueblo y aquí mismo he sido nuevamente presionado para soltarme a cambio de que yo me venda el gobierno y no lo voy a hacer señor juez porque yo mantengo mis principios y son mis principios los que me mantienen firme y si bien no confío en la justicia estoy agotando las instancias porque va a llegar el día en que Dios va a hacer justicia y a él si le tengo miedo y todos vamos a saber que va a llegar ese día porque va a llegar diciendo aquí estoy señor juez muchas gracias